Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío El manantía de tu fuente clara Como el agua Ay, como el agua Como el agua Como el agua clara Ya baja del monte Ay, si quiero verte De día y de noche Ay, como el agua Como el agua Como el agua Yo pese mi brazo al hombro Si un brillo de luz de luna Iluminaba en tus ojos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Es como la agua, es como la agua